Lisa Barbier Christiani París, 1827 Toblowsk, Rusia, 1853 Debutó como violonchelista con 18 años en París. Como música recorrió Europa visitando Inglaterra, Alemania, Austria, Italia y Dinamarca. En 1849 se dirigió a Rusia y cuando llegó a San Petersburgo encontró la ciudad de luto por la muerte de un príncipe. Entonces decidió dirigirse a Oriente, hacia Siberia. Tocó donde ningún músico profesional había llegado, entre exiliados, en tiendas de nómadas, ante kirguicistanos o mongoles. En dos años recorrió 20.000 kilómetros a lo largo de Siberia. Una epidemia de cólera le afectó en la ciudad de Tobolsk, capital histórica de Siberia, donde falleció en octubre de 1853. Recogido en una carta de Lisa Christiani. He cruzado más de 400 ríos, pequeños, medianos o grandes. Hice todo el camino en brisca, en trineo, en carreta, en litera, arrastrada por caballos, por renos, por perros, a veces a pie y en general a caballo. He navegado centenares de leguas, por los ríos y durante más de 50 días por el océano pacífico. Fui bien recibida por los karmux, los kirguises, los cosacos, los hostiax, los chinos, los tunguses, los salvajes de Sagalín y un largo etcétera. Toqué mi violonchelo allá donde ningún artista jamás tocó. Ese es el resultado de mi temeraria empresa.